Bienvenidos a Síntesis Gubernamental de Noticias. Nos reunimos con los jefes comunales para avanzar en la planificación para el segundo semestre. Tuvimos una reunión de trabajo ahí con distintos jefes comunales, planificando en lo que es el segundo semestre. Sabemos que la provincia tiene 20 comunas rurales y tenemos que ir proyectando. Estamos trabajando desde la Subsecretaría de Asuntos Municipales, en conjunto con el Ministerio de Gobierno, en una planificación urbana, reordenamiento más que nada. Se garantiza el servicio de bioquímica en lugares públicos y el reintegro de las prestaciones. Nosotros en el plazo de 10 meses, desde julio a mayo de este año, hemos otorgado un 53% de incremento al valor de las prestaciones, que también hemos acortado los pagos que se hacían en tres tramos, lo hemos acortado a dos tramos. El afiliado tiene, por supuesto, va a tener el reintegro de las prestaciones que deba realizarse. Con motivo de las elecciones, las delegaciones del registro civil atenderán al público de lunes a domingo de 8 a 14. Que los ciudadanos que hayan hecho un nuevo ejemplar de DNI y que no lo hubieran retirado, que por favor se acerquen a los registros civiles. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes de 8 a 14 horas y este fin de semana, con motivo de las elecciones prontas del domingo 9, vamos a estar abiertos, tanto el sábado como el domingo, de 8 a 14 horas, todas las delegaciones del registro civil de toda la provincia. Se realizan capacitaciones para emprendedores y pymes en toda la provincia. Este ciclo de capacitaciones está enmarcado en lo que fueron los lineamientos del plan estratégico de exportaciones de comercio exterior de la provincia de Chubut. Los temas que estamos llevando despiertan muchísimo interés por parte del público. Son temas que van a apalancar y van a sustentar todo el ecosistema, como bien dije antes, emprendedor y pymes, porque son ellos los que realmente van a terminar complementando, modificando la matriz productiva extractiva que tenemos en la provincia. Esto fue Síntesis Gubernamental de Noticias. Búscanos en nuestras redes sociales o ingresá a nuestro sitio web www.chubut.gov.ar